6.17 de la mañana arriba de Bogotá y con pronóstico reservado permanecen dos jóvenes quienes habrían participado de los enfrentamientos con el escuadrón móvil antidisturbios ayer en inmediaciones de la Universidad Distrital C de La Candelaria La Nueva, según confirmó también la Policía Metropolitana. En los enfrentamientos dos jóvenes resultaron heridos y fueron llevados a un centro médico. Uno de ellos presenta un trauma cráneo encefálico severo y otro una grave afectación en uno de sus ojos, según confirmó el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los estudiantes permanecen hospitalizados bajo pronóstico reservado en la clínica Barraquer y en el hospital Tunal. El reporte que tenemos hay dos personas afectadas, un joven que ingresa a la clínica Barraquer con una afectación ocular a la espera del dictamen médico. Sin embargo, la policía también denunció el uso de elementos incendiarios, como las denominadas bombas Molotov y también metralla, por parte de algunos encapuchados. Los diferentes videos dan cuenta de cómo los encapuchados vandalizaron la misma universidad que supuestamente estaban protegiendo. Destruyeron parte de su mobiliario para atacar al ESMAD. La invitación de la Policía Nacional es a que las personas se manifiesten en sus derechos, pero que igualmente no puede ser un ataque permanente a los miembros de la fuerza pública teniendo en cuenta que esto está contemplado en la ley penal. En un contexto, desde la semana pasada, los estudiantes de esta institución pública vienen adelantando diferentes protestas, exigiendo mejores condiciones en la infraestructura, pero también una mayor inversión por parte del Gobierno Nacional.